Yo sé que usted no es el autor de la norma, pero quería recoger su opinión personal respecto a esta propuesta. ¿En qué exactamente podría beneficiar esta ley de llegarse a aprobar? Bueno, respecto a ello, me parece correcto por un acto de lucha contra la corrupción. Realmente, ¿no? No es pensando en el señor Vizcarra, sino que una ley que para el futuro, para todos los presidentes, en cada turno que columene sus gobiernos, tiene que dejar bien saneado su gestión. Creo que en aras de evitar cualquier involucramiento en la corrupción, todo eso, creo que es bueno, una parte es bueno, a fin de que todos cumplamos con la ley, ¿no? Y que quede, el pueblo peruano que quede, pues, conforme con los trabajos, con la gestión gubernamental. Gracias.